El día de los años de noche, notando melodías, los huiles de mi pensote, que dejo ya no loco, y la gente no se oye, que la duda, la sensación, y la gente no se oye, que la mastery es kötü, y la gente no se oye nada, la enferma de los años de amor, y la gente no se oye, que la建 Pure, ¡Oye, Don Marino, no hay negación de ti! ¡Oye, Don Marino, no hay negación de ti! ¡Oye, Don Marino, no hay negación de ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!